Chalica me ha robado el corazón Ay no sé, no sé qué ser, me ha robado el corazón Ay no sé, no sé qué ser, me ha robado el corazón Una lenta, cocha lenta, me ha robado el corazón Ay no sé, no sé qué ser, me ha robado el corazón Ay no sé, no sé qué ser, me ha robado el corazón Una lenta, cocha lenta, me ha robado el corazón Una lenta, cocha lenta, me ha robado el corazón Ay no sé, no sé qué ser, me ha robado el corazón Ay no sé, no sé qué ser, me ha robado el corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Una linda cochalita me ha robado el corazón Una linda cochalita me ha robado el corazón Ay, no sé, no sé qué hacer, me ha robado el corazón Ay, no sé, no sé qué hacer, me ha robado el corazón Ya no tomo, ya no duermo por estar pensando en vos Ya no tomo, ya no duermo por estar pensando en vos Ay, no sé, no sé qué hacer, me ha robado el corazón Ay no sé, no sé qué hacer, me ha robado el corazón